En un mundo globalizado, donde los recursos naturales son limitados, cada vez cobran más importancia los principios de inversión socialmente responsables. En Caja Rural llevamos la sostenibilidad en nuestro ADN y por ello apostamos por un futuro mejor. Queremos trabajar juntos, comprometiéndonos con nuestro esfuerzo en mejorar el bienestar de las personas, avanzando por una senda sostenible. A través de nuestros fondos queremos ofrecer sólidas oportunidades de inversión, mejorar el medioambiente y abordar los problemas sociales. Por eso, en Caja Rural queremos compartir con nuestros clientes las inversiones sostenibles. Porque te conocemos y porque sabemos que cada persona es única, hemos desarrollado una gama de fondos sostenibles que se adaptan a ti. Fondos sostenibles que aplican criterios de inversión socialmente responsable, sin olvidarnos de nuestro carácter solidario. GES Cooperativo, la gestora de fondos de Caja Rural, se compromete con la sociedad donando una parte de sus ingresos a ONGs con fines sociales. La confianza de nuestros clientes junto con nuestro compromiso nos sitúa entre las tres principales gestoras de España por patrimonio en fondos sostenibles. Queremos que este crecimiento continúe a la vez que mejoramos el futuro de todos. Acude a tu oficina de Caja Rural y pregunta por nuestros fondos de inversión. Te estamos esperando. Juntos vamos a invertir en nuestro patrimonio. Vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a apostar por un futuro mejor.